Bueno, buenas tardes a todos primeramente y yo creo que que bueno es lo normal, es lo natural, yo creo que con el trabajo que venimos haciendo hemos creado grandes expectativas en nuestro país, en la gente que nos apoya, lo hemos sentido aquí durante toda la copa, el apoyo de la gente que ha llenado los estadios, que ha llenado los hoteles y yo creo que es algo natural, pero realmente que ese triunfalismo no llega a nosotros. Nosotros hemos ido paso a paso, nosotros somos una selección muy consciente de todas nuestras virtudes, de todas nuestras fortalezas, pero que sabemos que también una de ellas es la humildad, sabemos que mañana contra Panamá va a ser un partido bastante difícil, un partido bastante complejo, que Panamá tiene todos los méritos para estar en estos cuartos de final y que es un rival que merece todo nuestro respeto. Entonces de nuestra parte realmente estamos encarando el partido con Panamá con la seriedad y con la responsabilidad que requiere un partido de cuartos de final de la Copa América. Sí, buenas tardes. Bueno, los reemplazos naturales de Lerma son Uribe y Castaño, así que de ahí, de ellos dos va a salir el reemplazante. Y la otra, bueno, todavía los jugadores no tienen el equipo, todavía no lo di, ahora vamos a hacer la charla técnica, así que el equipo más o menos está ahí encaminado, pero ellos no lo saben, se los voy a decir primero a ellos. Profe John, Valentina Peña para W Radio Colombia. Para el profe primero, hemos visto dos facetas de Panamá muy diferentes, muchos se quedan con ese partido contra Uruguay, tal vez un primer tiempo donde defendieron mucho más y una segunda parte en la que pusieron en aprietos a un candidato como lo es Uruguay. Con el análisis que usted ha hecho, ¿qué espera de este Panamá? ¿Espero un equipo que se eche atrás o espero un equipo que proponga un poco más? Y para John, esta mañana me encontraba con un dato muy interesante en Twitter, bueno, ahora X, y es que usted hace parte de esos siete jugadores que llevan siete partidos consecutivos con la Selección Colombia. ¿Qué cree usted que es lo que le ha permitido mantener esa consistencia para ser pieza esencial de ese once titular? Gracias. Bueno, yo creo que no tiene una respuesta o una receta diferente al trabajo. Es una persona que trabajo mucho, que me dedico mucho, que doy siempre lo mejor de mí en pro del colectivo. Entonces, como tú lo dices, gracias a Dios yo vengo teniendo esa secuencia, vengo teniendo esa confianza por parte del profe y de mis compañeros y yo intento cada vez que entro en la cancha retribuirlo. Yo creo que, como te digo, yo vengo con esa fortuna de que vengo teniendo la secuencia, más también con esa ambición de cada vez ser mejor y conseguir mejorar tanto individual y aportar también a lo colectivo. Bueno, es cierto, hemos visto que Panamá es capaz de lastimar en juegos largos, en transiciones rápidas, en posicionamiento alto y con buen juego aéreo de sus delanteros. Así que tenemos que esperar el partido, tratar de controlarlo nosotros, pero sabiendo que va a haber algunos momentos donde nos van a querer exigir. No sé qué planteo hará el técnico, si tiene pensado esperar o atacar, eso nos tendremos que adaptar nosotros de acuerdo a cómo resulte el planteamiento en el primer tiempo. Pero creo que lo difícil del partido es eso, que ha mostrado dos facetas muy interesantes, en bloque bajo defiende muy bien y es un equipo que en transiciones es peligroso, se convierte peligroso. Buenas tardes, un gusto, John, un placer. Profe, Eduardo Luis para Wingsports. Como los veo juntos me parece que la pregunta los relaciona de alguna manera. Profe, desde afuera, sabe que el fútbol tiene muchas miradas. Da la sensación de que para nosotros el trabajo de John Arias es más silencioso que vistoso. ¿Nos podría explicar un poco por qué John Arias, en su dirección técnica, todos creemos que luce más como extremo derecho y con usted juega de interior, por izquierda en general? ¿Podría explicarnos un poco el por qué y si es así o exactamente qué es lo que está viendo usted y que nosotros no? Y si John, nosotros desde ese punto de vista creemos que usted está incómodo, usted está cómodo y lo ha hablado o siente que luce más en la posición por fuera, donde creemos todos que es más a la vista de todos. Gracias. Mejor que nunca para que contente vos primero. Bueno, Eduardo, buenas tardes primero. Un gusto también para mí. Y bueno, ¿cómo te lo puedo decir? Yo creo que yo, gracias a Dios, a lo largo de mi carrera, he podido convertirme en un jugador versátil. Como tú lo dices, es claramente evidente que en mi club se juega con una formación diferente, un planteamiento diferente. Entonces, por ahí la posición es diferente también. Más en temas de comodidad, me siento totalmente cómodo en la posición de interior. Yo creo que aquí en la selección, el profe tiene un sistema diferente. Como todos ya lo conocen, es un sistema un poco diferente y que me ubica a mí en una posición diferente. Pero yo me siento realmente cómodo, me siento realmente capacitado también para hacer tal función. Y como lo digo, claramente que yo soy una persona autocrítica, una persona autoexigente. Entonces, como te digo, yo estoy tranquilo hasta ahorita con lo que ha sido mi trabajo, pero con esa ambición de cada vez mejorar más. Bueno, primero, el buen jugador demuestra su inteligencia también adaptándose a distintas posiciones. No es un extremo de tirarle pelotazos. En el juego que tenía el Fluminense de Dinis, él tenía un juego corto, asociado, se metía mucho para adentro, aparecía por cualquier sector de tres cuartos para adelante. Es cierto que después la terminación de la jugada de pronto aparecía más por derecha. Pero yo cuando lo veo a John, veo la simpleza en su juego y la eficiencia de su juego. Y creo que, tú me dices, no luce, pero yo creo que estamos en presencia de un gran jugador de fútbol. Una vez le preguntaron a, yo se los digo, a los volantes, siempre a los mediocampistas le digo, una vez le preguntaron a Bochini, al 10, aquel de Independiente que ganó tantas Copas América, que para Madonna fue el mejor jugador que había visto. Y le preguntaron, Bocha, ¿cómo hace usted para jugar tan bien? Y el Bocha respondió, y yo nada, dice, me pongo donde no hay nadie y se la doy al que está solo. Cuán simple y cuán eficiente y cuán real y cuánto bien hay que jugar para hacer eso. Y John de pronto es un jugador que nos da eso al equipo. Y por eso lo valoramos y el equipo lo reconoce ya como una parte importante de él. Buenas tardes, habla Carlos Villamil de Día Sports, aquí al frente. Profe, la pregunta para usted es sobre el rival, sobre Panamá, un equipo que mantiene la posesión cercana al 50% o un poco más, más de 300 pases por partido, ubicado en un bloque medio. ¿Qué tanto puede condicionar el rival a la selección colombiana en ese análisis que usted hace en el planteamiento para el partido? Y para John, si bien usted no tiene un rol protagónico durante las pelotas paradas, las pelotas quietas, háblenos de ese trabajo que se viene realizando con la selección y que ha sido tan eficiente en esta Copa América y en otros partidos. Gracias. Bueno, yo creo que durante esta Copa hemos demostrado también nuestra fortaleza en las pelotas aéreas, como tú lo dices, tanto ofensivas como defensivas. Yo creo que pasa más por un tema de percepción, porque tú lo dices, yo creo que nosotros tenemos excelentes cobradores, tenemos excelentes también cabeceadores, rematadores, entonces yo creo que también es una fortaleza nuestra a la hora de la bola parada, porque la bola parada te puede definir un partido, te puede definir una clasificación, entonces yo creo que no pasa mucho por no ser protagónico, yo creo que hasta aquí mi asistencia a la Copa América viene en una pelota parada. Entonces yo, como te lo digo, claramente no solo realmente viene siendo algo en lo cual estamos prestando mucha atención a la hora de ir en contra, sino que también lo estamos usando muy bien a nuestro favor. Bueno, el juego de Panamá nos condiciona en el sentido que no encontremos nosotros la pelota y el control del juego, ¿no? A priori es un sistema parecido al de Costa Rica, de pronto, ¿no? Con lo que sí que a lo mejor ellos se atreven un poquito más a jugar los duelos, los mano a mano, se sienten fuertes desde los físicos, son fuertes desde los físicos, y eso es lo que tenemos que tratar de neutralizar. Profe, por aquí, John, Carlos Gamboa del canal RCN. Para John, quería preguntarle cómo les había ido con el calor, qué hablaron cuando les tocaba regresar aquí a Glendale, la temperatura estuvo bastante alta esta mañana en el último entrenamiento, y al profe le quería preguntar, en estos juegos ya que ha tenido la selección, cuál ha sido tal vez la parte del partido de cualquiera de los tres con el que más se haya sentido satisfecho con el equipo, que usted haya dicho, esto es lo que quiero y esto es lo que quiero durante los 90 minutos, si hay un momento específico en alguno de los tres juegos. Gracias. Bueno, del calor, yo creo que le hemos cogido un poquito de cariño al calor, porque nos hace sentir un poquito más cerca de Barranquilla, entonces, como te digo, yo creo que nosotros queríamos volver aquí a Glendale, porque queríamos ser los primeros de grupo. Sí, ¿qué me había dicho? Sí, sabés que me cuesta encontrar, de pronto en cada partido ha habido momentos que uno dice, ahí quiero estar, en esa posición, en ese posicionamiento, como sometiendo al rival, pero cuesta sostener los 90 minutos, cuesta mucho. Creo que, de pronto, el control del juego lo tuvimos con Costa Rica, más prolongado, más constante, pero como partido, digamos, y fue el del mejor resultado, también. ¿Cómo les va? Feliz tarde, Sebastián Vargas de Caracol Radio, aquí atrás, profe, en la tarima. Profe, ¿qué tan importante es la media distancia mañana, y qué tanto le inculca usted a ellos la media distancia? Porque creo que, así en los últimos partidos, no recuerdo muchos goles, sobre todo en Copa América, pues no hemos marcado ninguno de media distancia, y si mañana, esa va a ser una de las fórmulas importantes. Gracias. Sí, bueno, el inculcar aquí, uno puede decirlo, pero ya el jugador viene con una característica, y siempre se dice, ¿no?, de probar de media distancia, e incluso se practica, pero creo que no hemos hecho ningún gol todavía en la Copa América, pero hemos hecho buenos remates, ¿no? En algún momento va a entrar. Creo que hay jugadores que le pegan muy bien de fuera del área. Hola, buena tarde. Jaime Dinas, de Telepacífico, y de 101.9 Candela, solo éxitos. John Adolfo, en tu función individual va a cambiar algo tu trabajo ante la ausencia de Jefferson Lerma y para Néstor. Técnico es el primer equipo que enfrentas cuyo técnico es europeo, a diferencia de Paraguay, a diferencia de Costa Rica y de Brasil. ¿Eso condiciona el rendimiento colectivo del conjunto panameño? Bueno, yo creería que no, porque yo creo que también una de las ventajas que tiene el profe a su disposición es el equilibrio de grupo, que tenemos grandes jugadores, tenemos realmente un grupo muy parejo, una selección muy fuerte, entonces yo creo que los jugadores, como el profesor dijo, que son los opcionados para reemplazar a Lerma, tienen las condiciones necesarias y las aptitudes requeridas para hacer un gran trabajo y que su ausencia se note lo menos posible. Sí, yo lo mencioné en la conferencia de prensa el otro día, que desde que está este entrenador Panamá se ha ordenado a conseguir un estilo de juego que le ha permitido estar donde está, así que es muy valorable eso. No sé si tiene que ver con que es europeo o tiene escuela española o ser sudamericano, pero es un equipo que sabe a qué juega, eso se nota y lo está demostrando. Buenas tardes, profe John Liche Durán para ESPN Colombia. Para John primero necesito el tip para cogerle cariño a este calor, porque yo amo Barranquilla y todavía no logro cogerle cariño, pero en Brasil en su club es un jugador que toca mucho el área y que hace gol, extraña el gol aquí en Selección Colombia un poco. Y para el profe durante estos días, pese a que sobre el papel, Colombia superior a Panamá, el partido hay que jugarlo y hemos dicho que el que guarda manjares guarda pesares. Y quiero preguntarle por James Rodríguez, ha jugado tres partidos fantásticos en esta Copa América, ¿cómo está y si piensa de alguna manera para lo que le resta y para los objetivos que tiene, de cierta manera poder cuidarlo desde lo físico en el partido de mañana? Bueno, yo creo que más allá que extrañar el gol, yo soy una persona, como lo dije, y valga la redundancia, yo soy muy autosciente conmigo, entonces claramente que siempre quiero marcar, siempre quiero participar, siempre quiero aportar, pero también, como te digo, sé que a veces los partidos se diseñan de una manera diferente, entonces como te digo, yo hasta ahorita estoy muy tranquilo con lo que ha sido mi trabajo, y yo creo que aquí en Selección, también como lo respondí hace un rato, también depende mucho de la perspectiva, yo creo que en mis últimos cuatro o cinco partidos llevo dos goles y una asistencia, entonces no es que lleve mucho tiempo sin anotar, pero claramente que cada partido que pasa, yo quiero anotar, yo quiero participar, yo quiero estar ahí, y trabajo también mucho por eso. Ricardo Arce de Telepacífico. Ah, falta el profe. Sí, lo dejame, lo dejame. Dejame, dale, 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 dale. No, James va a jugar, va a jugar, la Selección lo necesita, y Colombia tiene que salir con lo mejor y plantear el mejor partido para ganar. Esto no podemos pensar en el siguiente sin afrontar con toda la seriedad, con toda la responsabilidad, y con toda la exigencia, el de mañana, así que va a jugar. Simplemente está bien aparte. Ahora sí, profe, Ricardo Arce de Telepacífico y Zona Libre de Humo. John, ¿cómo han hecho para trabajar usted que están tan unidos con un jugador como Borré, que después de los partidos es tendencia negativa, que es muy normal en nuestro país? Y profesor, ¿usted cómo logró que esta Selección Colombia mirara a los ojos a cualquier selección de este planeta? Rafa, si me lo preguntas, para mí es un ejemplo. Es un ejemplo de profesional, es un ejemplo de persona, y es un ejemplo de dedicación. Yo creo que, como tú lo dices, infelizmente tenemos memoria corta en el fútbol, porque yo creo que, como te digo, Rafa es un delantero de una calidad excepcional, que nos aporta muchísimo, y que es una pieza también fundamental para esta Selección. Y como tú dices, el grupo yo creo que el grupo es muy unido, y que nos respaldamos unos a los otros, entonces creo que Rafa, él sabe y él es muy consciente de que cuenta con el apoyo y el respaldo absolutamente de todo el mundo aquí. Sí, además no exageremos, erró un gol, o sea, erró un gol. Le vino una pelota difícil y no la pudo meter, pero después todo lo que le da el equipo es muy valorable. No, y bueno, no es que lo impusimos nosotros, es algo lógico que una persona que se para al frente de un equipo tiene que decirle, ustedes pueden, ustedes tienen una capacidad bárbara, ¿cómo plantearme con esta clase de jugadores y jugar a empatar? La idea siempre es ir por lo más alto, apuntar al sol, y bueno, ahí estamos en ese camino, creciendo cada día, desde hace dos años, y bueno, con ganas de seguir creciendo, más que nada, de seguir creciendo para el proceso, para lo que viene, y bueno, si es posible, meternos el día de mañana entre los cuatro mejores de América, ¿no? Ojalá. Muy buenas tardes, mi nombre es Hugo Luis Urruchurto, de Olímpica Estéreo, Barranquilla, y programa Punto Penal de Telecaribe. Profe, es la primera vez que la selección colombiana llega como favorito de una Copa América. Nunca en su vida había estado así, en una posición como esta. ¿Cómo maneja usted, psicológicamente, mentalmente el grupo sobre esto? Colombia enfrenta a un rival como Brasil y sale adelante. Enfrenta a un rival pequeño que quiere complicar y Colombia sale adelante. Casi todo lo logra. Pero viendo que el fútbol es tan raro a veces, la selección de Argentina se fue desde el punto penal con el equipo del Ecuador, cuando nadie esperaba eso. Entonces, su mente también tiene eso, pensé en penales, todo tiene planificado para cualquier adversidad en el compromiso. Gracias. Y hay que estar preparado, lógico, porque el fútbol no tiene lógica. O sea, el fútbol no siempre gana el que merece, no siempre gana el que patea más al arco, no siempre gana el que juega mejor. Pero yo digo que para ganar, a priori, hay que jugar mejor que el rival. A priori, hay que patear más al arco y a priori, intento de que juguemos con una predominancia en el juego también, a partir de dominar al rival desde el juego. Después, Dios dirá, pero hay que estar preparado también, hemos practicado, nada, Dios dirá lo que pase mañana, pero la lógica no existe, o sea, hay que prepararse contra cualquier rival como con todo. Y el tema de favoritos ya lo fuimos contestando, o sea, nosotros vamos partido a partido, no nos creemos nada, vamos, contra todos los rivales hemos jugado con la misma seriedad, con la misma profesionalidad y el mismo estilo, ¿no? Así que, veremos hasta dónde nos permite el juego. Mister, por acá, Ronnie Vargas del marcador en Panamá, creo que soy el único panameño que va a preguntar en la conferencia, hace poco mi hija se monta en mi auto y me dice, el presidente de Colombia, cosas en YouTube, dice que Panamá debe volver a Colombia y yo no sé si es verdad, pero son cosas de niños. Hay un contexto histórico para nosotros los panameños en este duelo, porque aparte que fuimos parte de la Gran Colombia, futbolísticamente siempre el panameño admiró a Colombia, futbolísticamente. Mañana vamos a mirarlos a los ojos a la selección Colombia en un partido realmente A contra A, un partido importante para Panamá es la primera vez que pisa cuartos de final de una Copa América y tiene un matiz que el país se va a paralizar igual que Colombia. Es la historia de David y Goliath, Panamá se presenta ante Colombia como la cenicienta de la Copa América, tiene un factor muy emotivo para nosotros. ¿Cómo lo mira usted? ¿Ve a Panamá como la cenicienta de esta Copa América, mister? No, de ninguna manera, creo que el contexto nuestro es distinto y la perspectiva, o sea, entender esa perspectiva que tiene el panameño mañana nos puede hacer, nos alertará para estar al máximo de la atención como en cualquier otro partido, pero este equipo tiene la característica esa que juega todos los partidos con la misma exigencia y con la misma actitud, pero es bueno ver otra perspectiva del partido y de la emotividad que genera en los panameños porque vamos a tener que estar muy alertas y eso nos va a servir para el rendimiento también. ¿No? No 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 ni no no ni 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 Gracias por ver el video.